El verán de Rental Cala Alta está situado a 5 minutos a pie de la playa de Cala Finestrat. Ofrece dos piscinas al aire libre rodeadas de jardines y aparcamiento subterráneo gratuito. Se encuentra a 10 minutos en coche del centro de venidor. Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado y balcón privado con una mesa de comedor. Incluyen baño privado y sala de estar con sofá, cama y televisión de pantalla plana. La cocina está equipada con nevera, microondas y cafetera. Los apartamentos de dos dormitorios también cuentan con horno y vistas a la piscina. El complejo tiene parque infantil. En las inmediaciones hay supermercados, tiendas, bares y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.